¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y es que se ha pasado debo 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 y 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 motor ni ada siapa kenal siapa weh endorse tuh nah mereka kesana ya turun bawah kurus berapa kilo Mas kilo katanya ada ya gitu aja kalian kalau yang mau main kesini silahkan temen-temen kesini untuk biaya itu free tapi kita harus tahu lah buat perawatan kasih ikhlasnya di sana di warung ada ada kotaknya jadi jadi temen-temen nanti kalau mau main gitu ya jangan lupa untuk follow Instagramnya RMT nih disini apa YouTube nya ada YouTube dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke sampai jumpa di video selanjutnya